¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este vídeo vamos a continuar viendo Skiddy Toilet, pero si tuviese doblaje. Ya saben, esta serie es creada por Miguel Porta, la cual agarran los episodios oficiales de Skiddy Toilet y le ponen doblaje latino, que queda de una manera... excelente. Como siempre les dejo los vídeos originales en la descripción. Skiddy Toilet capítulo 57, pero tiene doblaje latino, ok. Guarda en su posición, silencio amigo. Silencio, pico. Amigo, acá el Titan Speaker Man era mal. Amigo, qué buena pelea esta. Y ahí viene, el Boss Toilet. Está re enojado el cámara mano. Esto se acabó. Ahora sí, es mi oportunidad. No, cuántas veces habremos visto esta escena gente. Una escena muy triste en Skiddy Toilet. Pero no terminó mal. Pero... Y fue por el cameraman de los estapa baños. Ahora no tiene una imponencia el Titan Cameraman. No, no. No, no. No, no. Para mí. Para mí. Ya no es suficiente. ¿Qué pasa eso? 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 La TV Woman. ¿A ver si esto te calza? No, no. Te pierde, déjenos, ayúdame. Ayúdeno. No. No. El Boss Toilet, sáquelo. Que se vaya. Qué poder, qué poder. Oh, y ahora viene un momento muy triste. Y una frase que rompe corazones. ¿Y qué hay de mí? No. ¿Y qué hay de mí, gente? F por el Cameraman, sí. Que nunca lo volvimos a ver, la realidad. ¿Y qué hay de mí? El Titan es Superman. Se va. Ha re culpado el loco. Bien hecho, panas. Panitas en los comentarios. Escribe The Toilet, capítulo 58, pero tiene doblaje latino. No, ¿cómo que la he chido? Estamos perdiendo. No, 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 no. Es mi venganza, Spanky. Toma, Chang'e, tu anana. Y tú también ya sacaste boleto. Eso es por todos los de mi especie. Vámonos, ahora de quién sigue. WTF, está re enojado. Ah, no, 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 no. Que me escabora. Perdón, me exalté. Oh, 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 no. Se viene el ataque. Que ya me encargó la esquivi de chingada. La esquivi de chingada. ¿Qué? Se viene el superataque. Se me fallaron, pendejos. Los cámaras, ahí los vemos al ratón, ¿no? ¿Celulario? Hola, aquí me toca a Matrizza. Hola, verga, no hay nadie. ¿Por ahí todo el mundo? Creo que me equivoqué en mi cajita. ¿Vas a ver? Hola, verga. Ya, estamos bien. Estamos bien. Hola, quítate. Estamos bien. Esquivi de Toilet, capítulo 60, pero tiene doblaje latino. Ok, ¿estás grabando? Ok, estoy grabando. Ese es el que mató a Adrián. Ese es el que mató a Adrián. No le entiendo nada. Nadie no entiende nada. Pero creo que... Creo... Creo que eso es el que se hace. ¿Qué crees? Sí, hay pelea. En su... Sí. Ah, cabrón, espérate. Hola. Se rebelan. Se rebelan. Se rebelan. Se rebelan. Creo que van a matar. No, no, no. Dios. No, no, no. Y el científico Toilet, ¿qué dirán? Está arreglado. Estos instaladores se van. Ok, esto es una prueba increíble. Creo que ya sufrí. No, y ahora van a morir y encima tiene doblaje. Vamos a escucharlos sufrir. Sí, deberíamos irnos. Ah. Ah. No. No. Bueno, amigo, así es. Te quiero mucho, hermano. Te quiero mucho, le dijo. F. Vaya. Presionen F para partirle a su madre. Presionen F para partirle a su madre. ¿Ya lo vieron? A la vez, sí. Sí, ya lo vi. Es hora de vengar a esos panitas. Hay que vengar a los panitas. Es hora de chambear. Es hora de chambear, gente. Hay que chambear. Esquive de Toilet, capítulo 61. Pero tiene doblaje. Mi manita, mi manita. Mi manita, mi manita. Queda, déjame, ayúdame. No. Re fuerte. Tranquilos. Su madre es un tornator. Es un qué. Tranquilos. La ayuda viene en camino. Ayuda viene en camino. Te quedó re bien esa frase. No, no, no. No, no. No veo nada. No, no, hermano. Oh, no, hermano. Era musculoso. No lo haga, jefar. Jefar, no lo haga. No lo haga. La voz de la speaker woman, ¿qué? Está cantando la... ¿Eh? Ay, qué bonito. Mira nada más. Pocho pegaduro. ¿Qué? Pocho pegaduro. ¿Cómo? Ay, qué feo grito. Y regresa a la forma humilde que mereces. ¿De qué? Con eso bastará. Qué pato cuacuac. Hola. ¿Qué? Qué pato qué. Bien, joven. Gracias. Todo bien, jovencita. ¿Eh? ¿Qué es eso? Se sale a los vieras. Y esto siempre da. ¿Cómo? Joven. Gracias. ¿Eh? ¿Qué viejota? ¿Cómo que qué viejota? Todo es vieras. Y esto siempre da. Re perverdido, no sé explicar más. ¡Súbele esa madre! ¡Súbele esa madre! ¡Súbele esa madre! ¡Súbele esa madre! Esquíbe de Toilet capítulo 62. Pero tiene doblaje, latino. Ahí estamos, estamos aquí. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Listo, te cuidamos. Te cuidamos. ¡Hola, güey! ¿Encontra un balón? ¡Ey! ¡Agárra! Un balón, ¿eh? ¡Dale! ¡Qué no cae! ¡Qué no toque el suelo! ¡Súbele esa madre! Siempre hay un cameraman viniendo cuando se acerca el peligro. Aparece el científico Toilet. ¡Ay! ¡Borra, güey! ¡Cuidado! ¡Va! ¡Un montón de ruido! ¡Auriculares! F. F por los cameraman. No hay salida. No. ¡Estamos rodeados! Puede ser. ¿Los titanes dónde están? Le aparecen los híbridos. ¡Ah! ¿Cómo lo corta la mitad? ¿Qué eres? Yo no moriré. No importa si me parten de pedazos. ¡No! ¡Alta frases! ¡Un aplauso para esto que fue cine!